Perfecto, ya hemos pasado los 5 minutos de cortesía, ya tenemos gente conectada, así que vamos a dar comienzo al webinar que ha preparado Ignacio y en el cual estaremos conversando también, interrumpiéndole un poco junto con Víctor. Así que, Ignacio, te invito a que compartas las slides y comenzamos ya mismo el webinar sobre WPO. Venga, pues, vamos. No sé si se ve ya. Sí. Se ve perfecto. Vale. Lo he dividido en varias secciones, son relativamente pequeñas. Lo primero, la diferenciación entre WPO y WordPress, que es muy sencilla, la vamos a ver. Luego vamos a ver algunas herramientas de análisis, las más conocidas y tal, para analizar un poco la velocidad que tenemos de carga en nuestra página y dónde quizás encontrar todos los problemas que hay o todo lo que está pasando dentro de nuestra página y cómo analizarlo. Luego vamos a ver una serie de problemas comunes. no podemos, o sea, no puedo ver todo. Es que es enorme, es gigante la cantidad de pequeñas cosas que puedes tener en una página que pueden estar ralentizando la velocidad, pero vamos a ver los más comunes. Algunos consejos que se pueden hacer con el desarrollo, intentaré no ser demasiado técnico y algunos plugins que nos pueden ayudar a la hora de mejorar toda la velocidad. La definición de WPO es Web Performance Optimization. Lo que pasa es que con tanto WordPress, pues yo creo que mucha gente puede pensar que esto tiene algo que ver con WordPress. No tiene nada que ver. WordPress Optimization. Exactamente. No tiene nada que ver. Esto le puede ocurrir a cualquier página. Es una metodología de optimización que no tiene absolutamente nada que ver con WordPress para dejarlo claro. Herramientas de análisis, por lo menos las que yo siempre he utilizado, las más típicas, hay algunas más, pero las más importantes quizás sean GTmetrix, que es a su vez una página web donde insertas la URL de tu página y te dice los problemas que hay en cuanto a optimización o cómo podrían mejorar, en fin, un montonazo de consejos que te da esa página. A su vez, integra varias herramientas. La más importante de todas es Google Page Insights porque es la que Google manda, ya lo sabemos todos. Y, al final, Google Page Insights es la que te da los principales consejos para obtener una buena optimización. WSlow, que si no recuerdo mal, era de Yahoo antes. Ahora no tengo muy claro ahora si sigue siguiendo de Yahoo o no. Yo tengo entendido que es de Yahoo también. Sigue siendo de Yahoo, ¿no? Tengo entendido que es de Yahoo también, sí, también. Vale, vale. Es otra herramienta muy parecida a Google Page Insights, pero te da alguna información extra y hay alguna variación. Pero, vamos, al final, lo que manda es Google. La segunda herramienta que yo utilizo es el Chrome Developer Tools, que lo tenéis, supongo que lo tendrá todo el mundo en su ordenador, que te da mucha, mucha información, no solo sobre el HTML, los estilos y tal, sino todos los assets, los recursos que se cargan dentro de la página web, las imágenes, las URL a las que la página web llama, como Facebook, como Twitter, cualquier cosa que tengas en tu página que, a su vez, llame a otras páginas o llame a otros servicios, te va a aparecer en Chrome. Y el último que quería explicar es uno muy poco conocido, que a mí me ha servido de mucho, en pocas ocasiones, pero me ha servido de mucho, que es WebGreen. WebGreen es un profiling, un, ¿cómo se diría en español? Perfilador, es que no lo sé. Un investigador de cuello de botellas. Exactamente. Y solo sirve para PHP. Y además necesitas tener instalado el XDebug. Ahora vemos que no es para un sistema de producción, sino para investigar el código en local. Entonces, bueno, GTmetrix, lo que he dicho, integra varias herramientas, te da una serie de puntuaciones. Ahí tenemos una página que no tiene una puntuación excesivamente buena. Y te da una serie de, ordenado por puntuación, de consejos sobre lo que tienes que hacer para mejorar esa velocidad. Algunos son muy difíciles de conseguir y otros son relativamente fáciles de conseguir. Lo mejor es que no nos sesionemos con esta puntuación. El objetivo no es llegar al 100%. El objetivo es hacer lo que puedas dentro de lo que esté en tu mano para conseguir esa puntuación, para llegar, para atender al 100%. Pero llegar al 100% es muy difícil. La regla del 80-20, ¿no? Trabajar un 20% para lograr un 80% de mejora y no volvernos locos con el 20% restante. Exactamente. No es necesario porque ese 20% restante puede costar tantísimo que no te merezca ni siquiera la pena. El problema a veces es que no trabajas solo para ti. Es decir, hay veces que tu cliente tiene acceso a ese tipo de información y te exige o te pide que llegues a un porcentaje que a veces es verdaderamente insostenible. No se puede llegar porque... Claro. Es que tendrías que empezar por decirle al cliente, bueno, pues quítate el banner de Facebook, la cosa esta, el widget de Facebook que tienes, quítate los tweets embebidos, quítate no sé qué. Y al final, yo creo que también habrá que... Yo no trabajo directamente con clientes. Entonces, tampoco te puedo decir cuál es la mejor manera, pero quizá entrenar un poco al cliente no sea mala idea. Eso mismo. Decirle, mira, aquí sí, pero más allá te va a salir caro. También decirle. Sí. Realmente es una aprendizaje de todas las partes. Sí. La sinceridad a la hora de comunicarnos con el cliente lo es todo. Mira, lo podemos hacer, pero implica esta tarea, esta tarea, esto otro. Y cuando vea el monto de lo que cuesta lograr ese 20% restante, es el freno ideal. Sí, sí, sí. Entonces, quizá recomiende eso, hacer un GTmetrix un día, probar tu página, cómo va, e ir leyendo poco a poco todo lo que te sale, porque la información es enorme. Y muchas de ellas, pues, no se entiende bien de dónde sale ni nada. Pero normalmente te da links al propio GTmetrix a explicaciones un poco más detalladas. Entonces, poco a poco se puede ir entendiendo un poco lo que quiere decir cada cosa. El Chrome developer tools, yo sobre todo utilizo la pestaña de análisis que más utilizo es la de network. Y al final es parecida a lo que te ofrece GTmetrix. Es un, no lo he puesto aquí, pero es un waterfall, una cascada de lo que va sucediendo en tu página y cómo se va cargando. Lo que digo, la pestaña más importante es la de network, que aquí he puesto, vale, sí, es que no se ha visto el principio del GIF. Pero, bueno, tú al principio, cuando cargas la pestaña del network y refrescas, ves, ahora sí se está viendo, ves que cómo se van cargando todos los ficheros, todos los JS, CSS, imágenes, todos, que se están cargando en tu web. Y puedes ver, además, información sobre ellos, de dónde vienen, porque muchos no vienen de tu página, vienen de otros servicios que has puesto o que has integrado de Google Analytics o de lo que sea. Entonces, puedes ver la respuesta que tiene, lo que ha tardado, en fin, ver si tienes demasiadas cosas en cargándose dentro de la página web. Una cosa interesante que no se suele ver mucho son las llamadas AJAX. Quizá para optimización no nos sirva tanto, pero es muy útil para ver qué está pasando por detrás de la página. Y mucha gente quizás lo desconoce. Es la subpestaña dentro de network XHR. Son llamadas AJAX que se están haciendo por detrás. Es muy interesante ver también porque al final añade complicación dentro de la página y al final lo que hace es, una llamada AJAX implica algo, implica que haya una respuesta y que puede que haya una opción por parte de JavaScript o cosas así. Y puede ser también interesante ver qué llamadas están fallando o qué llamadas, a dónde se está llamando. Hago un pequeño inciso, Ignacio, en mencionarle a la gente de que esta herramienta Chrome DevTools no hace falta descargarla, sino que viene directamente con el navegador de Chrome. Sí, podemos activarla desde el menú Vista. Bueno, lo tengo en inglés, no sé cómo será en español. Yo uso comando mayúscula ahí. Comando mayúscula ahí. Yo también hago lo mismo, pero está en, bueno, al lado de Visión, en Ver, Desarrollador. Y ahí tenemos, a ver cómo será en inglés, Herramientas de Desarrollador. ¿Vale? Ahí accedemos a todas estas herramientas que está explicando Ignacio en este momento. O botón derecho también, te aparece el menú contextual y ahí tienes el inspector. Inspector de elementos. Exactamente. Vale. ¿Dónde estaba yo? Vale. Las llamadas a Jacks. Sí, las llamadas a Jacks, que puede ser interesante en algún momento dado para ver lo que está pasando por detrás. Otra subpestaña o varias subpestañas son los assets, de nuevo, los recursos. Simplemente la pestaña Network está clasificada por varias subpestañas. Entonces, te permite filtrar por todos los recursos de Javascript o solo los de CSS o las imágenes, medias, fuentes. Las fuentes estarían, hay que mirarlas de vez en cuando las fuentes porque muchas páginas tienden a cargar, por ejemplo, siete fuentes y eso es fatal para la optimización. Yo no recomendaría nunca más de dos fuentes. Ya me parecen muchas dos. Inclusive que de cada fuente hay variaciones, ¿no? De una fuente, si está en negrita, está en regular, cuenta como dos fuentes totalmente distintas. Claro. O sea, normalmente las fuentes, o sea, si están en local, pasa o relativamente. Pero si ya te las traes de Google, muchas veces vienen con negrita, cursiva, Itálica. Itálica, en fin, mil cosas que ni siquiera utiliza y que no te hacen falta y que añades mucha carga. Pequeña carga, pero añades. Como apunte, perdón, a que os corté, efectos de diseño también es recomendable no utilizar jamás, en ningún caso, más de dos fuentes. O sea, que redondo. Pasamos de ahí y ya está. Bueno, y ya como último, toda la pestaña de Network tiene otras opciones. Por ejemplo, una muy útil es deshabilitar el caché, porque, como sabemos, cuando refrescas, muchas veces hemos visto que actualizas unos estilos, refrescas y no ves esos estilos. Esto te permite refrescar, o sea, sin que la caché del navegador funcione. O sea, es decir, el navegador vuelve a solicitar SCSS. Y, además, también nos permite ver, al deshabilitar el caché, dentro de la pestaña de Network podremos ver el tiempo de carga real. Porque si lo tienes cacheado, el navegador va a tardar menos en cargarla. Pero a lo mejor te interesa deshabilitar el caché momentáneamente para ver realmente lo que se tarda en cargar. Y luego, otra opción muy interesante es la opción offline, para ver cómo se ve tu página web totalmente offline, como si no tuvieras conexión, o con distintas coberturas de red. Por ejemplo, una red 3G rápida, una lenta. En fin, quizá para móvil te pueda servir. A lo mejor estás cargando demasiado para móvil, etcétera. Son cosillas pequeñas que te pueden servir para ir analizando, para ir probando la página. Yo creo que es bastante importante manejar el network correctamente. Bien, la otra pequeña herramienta que quería nombrar es Web Green. Web Green viene, si alguien utiliza Bering Backgrounds para desarrollar con WordPress, viene ya integrado. Hay que instalarlo en tu servidor o en tu ordenador local, nunca en producción. Y hacer, podría hacerlo en producción. Pero bueno, no es recomendable. Quizá como urgencia sí. Pero bueno, al final te hace otro, es un profiling, un perfil de la ejecución del código PHP. Viene muchísima información también, pero básicamente lo que te viene es el número de veces que se ejecuta cada función y también agrupa, o sea, por ejemplo, si una función llama a otras funciones, también te hace agrupaciones de esas funciones. De forma que te informa del coste total de esa función en cuanto a tiempo de ejecución o en porcentaje de ejecución. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la captura de pantalla, MySQL y Query se ha invocado 168 veces dentro de una carga de la página y ha costado 8,92, que ahora creo que esto estaba en porcentaje. Sí, en porcentaje. En fin, te da muchos, eso, un perfil de cómo se está ejecutando tu PHP. Y al final te ayuda a encontrar embudos si los tienes. Exacto. Entonces, sería optimización más de código del lado del servidor. De código, exactamente. Pero te puede venir bien. Por ejemplo, si nos fijamos, Apply Filters, que está por aquí. No sé si se ve mi ratón. Sí, se ve. Vale, Apply Filters se invoca 17,162 veces. Esto es totalmente normal dentro de WordPress. Porque son los filtros, los hooks de WordPress que se han llamado 17,000 veces. Y eso es normal, no lo puedes evitar. Pero quizá haya un filtro que puedas evitar y tal. En fin, habría que buscar. He puesto un ejemplillo muy pequeño en el que encontré en un plugin hace tiempo, no voy a decir cuál, que la getOption se llamaba 612 veces. Y en, creo que el, espérate. Vale, sí, perdón. GetOption se llamaba 612 veces. Lo analicé y vio. Esto no es normal que se llame tantísimas veces. Dentro de una sola función de ese plugin. Entonces, vi que lo que hacía era llamar una y otra vez a la misma función en una misma carga. Cuando podía hacerse solo una vez. Conseguir reducirlo a 12, como puedes ver aquí. O sea, que la bajada es bastante importante. En cuestión de milisegundos, a lo mejor no tanto. Pues, sé. Un ahorro de 256 milisegundos. Pero, bueno, oye. Bueno, pues, es proceso que se le quita al servidor. ¿Cómo, perdón? Es proceso que se le quita al servidor. Claro, claro. Es proceso de carga y tal. O sea, que es bastante. La bajada al final se puede notar. Problemas comunes que encontramos a la hora de analizar una página. Todas las capturas de la derecha son de GTmetrix. Minificar JS y CSS. Hay dos maneras. Si tenemos mucho control sobre el entorno. Sobre el entorno de desarrollo. Está guay utilizar Grunt, Gulp o Webpack. Para minificar todos esos JS. Lo que pasa es que no siempre es posible. No siempre tenemos ese control. O no siempre tenemos esa experiencia como para utilizarlo. Y lo que en su lugar, pues, podemos siempre utilizar plugins especializados. Lo que pasa es que minificar JS y CSS es delicadito. Y sobre todo minificar y a la vez concatenar. Es delicado porque puede romper. Entonces, es un proceso muy lento en el que si no tienes mucha experiencia, si no sabes exactamente lo que estás haciendo, quizás sea mejor ir probando poquito a poquito, minificando y concatenando script. Creo que el problema aquí más importante es tener bien identificado el tema de las dependencias de los JavaScript, ¿no? Si vamos a uglificar, si lo vamos a concatenar y hacerlo, resumirlo. No sé cuál es el verbo en español para uglify. Afearlo. Afearlo. Es comprimirlo al final. Bueno, si vamos a comprimirlo, pero cambiando el nombre de los JavaScript y demás, tenemos que tener muchísimo cuidado con las dependencias de JavaScript entre sí. Porque si cargamos uno antes del que necesita realmente, obviamente la funcionalidad va a dejar de funcionar en el frontend de nuestra web. Y lo mismo sucede a veces con el CSS si utilizamos ficheros por separados. Claro, o sea, la idea de utilizar Grunt, por ejemplo, sería difícil explicarlo aquí, pero vamos. O sea, tú desencolas ese script no minificado mediante Grunt, lo minificas en otro sitio del proyecto, en otro plugin propio o algo así, y luego vuelves a encolar el minificado, pero con el mismo nombre que tenía antes. Porque a lo mejor Jetpack, por ejemplo, si lo intentas con Jetpack o hay dependencias con Jetpack o algo así, puedes romper cosas. Y ni siquiera saber que las estás rompiendo, porque a lo mejor no sabes ni dónde las estás rompiendo. Entonces, es un tema delicado y hay que ir probando poquito a poco. Después, algo que estábamos hablando también en el evento este fin de semana en el campus, que Pablo López dio en una charla sobre WPO también, de assets, es sobre todo con Webpack, que ya se puede inclusive hasta, ¿cuál es el CSS que solamente esta página necesita? Y genera como un fichero único para esa página ahorrándonos un montón. Pero claro, la complejidad de armar eso con Webpack es muy alta. Sí, es altísima. Normalmente, para un proyecto headless es mucho más fácil. Para un proyecto que esté separado, que en un tema de Wordpress es mucho más complicado. Porque al final tienes una hoja de estilo única y tú no sabes exactamente dónde se están generando las URL. A partir de las URL, en fin, los permalinks, todo eso te añade mucha dificultad a la hora de, oye, voy a cargar este estilo aquí y este estilo allá. Y luego hay plugin que encolarán cuando sea necesario o no. Es muy complicado hacerlo en un tema de Wordpress. Pero se puede intentar quizá en un plugin, por ejemplo, que tenga muy compartimentado las pantallas o donde vaya a estar, sabes que no va a estar siempre encolado. En fin, cosas así se pueden intentar. Hacer en forma manual lo que Webpack haría en forma automática. Claro, o algo así. Sí, sí, sí. Se puede hacer de varias maneras. Pero bueno, si no, cuéntanos los plugins que nos pueden echar una mano que seguramente sea la slide siguiente. Bueno, básicamente para que se entienda lo que es minificar es pasar de la izquierda a la derecha. O sea, de un código que se entiende a un código que no se entiende nada, pero que ocupa mucho menos espacio y tarda menos en cargarse. Y que se ejecuta. Y que se ejecuta exactamente igual, claro. Luego está el Defer Async. El Defer Async son unos conceptos, son relativamente nuevos, no son tan, o sea, por lo menos que se han empezado a utilizar hace relativamente poco. Son una forma de cargar los Javascript de otra manera, digamos. Normalmente, cuando se descarga el HTML, cuando el navegador encuentra un tag de script, oye, descárgame esta URL que hay un JS allí, el parseo del HTML para para el navegador, se detiene, descarga el JS y luego continúa con el parseo. Por lo cual, ahí hay un tiempo que estamos perdiendo. Puede ser que eso sea lo que necesitemos, porque a lo mejor realmente necesitamos que pase con ese orden. Pero muchas veces no es así. Entonces, hay dos maneras de descargar también el Javascript. Una es el Defer, en el que el parseo del HTML continúa, pero se inicia también la descarga del JS, que está aquí. Y cuando termina el parseo del HTML, se empieza la ejecución de ese JS. Y la otra es el Async. El Async es, el navegador va parseando el HTML y cuando encuentra el tag de script, empieza la descarga del JS y en cuanto se descarga, se empieza a ejecutar. O sea, incluso si el parseo del HTML no ha terminado. ¿Qué nos ofrece esto? Bueno, rapidez a la hora de generar el DOM, de descargar la página completa y empezar a ejecutar los scripts. El Defer, lo que he dicho, se descarga en paralelo, pero se ejecuta al final. Y creo que, vale. Y el Defer, que se me ha olvidado ponerlo ahí, es mejor cuando hay dependencias del script, que se está descargando con otros scripts. Si tienes dependencias, es mejor dejar la ejecución para el final, cuando el DOM esté totalmente cargado y todo eso. Y es mejor para eso. El Async, yo lo utilizaría para algún script, quizás, por ejemplo, que sea pequeño o tal, que no tenga ninguna dependencia con otra cosa, pero que te añade una funcionalidad relativamente pequeña en tu página web y que no necesites, además, que todo el DOM esté descargado. Creo que hay algunos, ahora mismo no recuerdo, pero quizás alguna cosa de Facebook que descarga asincronamente y empieza la ejecución porque no necesitamos que el DOM esté descargado. Creo que el API de YouTube también, cuando incrustamos algún vídeo, puede hacer lo mismo. Porque lo que interesa es que sea que la descarga y la ejecución empiecen lo antes posible. Un pequeño inciso también que podemos utilizar en este caso es a los desarrolladores de WordPress. Si no queremos meternos en tanta faena de JavaScript, al menos en PHP tenemos la posibilidad de, cuando hacemos un enqueue, un encolado de un script, el último parámetro, que es un booleano falso o verdadero, indicamos true para que, al menos, ese JavaScript, si no lo necesitamos al principio de todo, lo mandamos al final de todo el HTML y no nos frena la carga de la página. No tenemos ahí al usuario esperándonos a que se cargue el JavaScript ese para seguir mostrándonos el texto, las imágenes o lo que conforme la página. Claro, sí, moverlo al pie. Moverlo al pie, exactamente. En la función de wp en queuescript y lo mismo para el style si lo necesitáramos. Sí, básicamente, ese siempre ha sido el truco con WordPress, en realidad. Exactamente. En realidad, todo lo que puedas, muévelo al pie porque no te interfiere en la carga del header, por ejemplo. No se paraliza el paseo del HTML en la cabecera, sino se paraliza cuando ya está al final, ya está el DOM cargado y ya tienes todo el HTML, por lo menos. Que la última etiqueta que te falte por cerrar sea el cierre del body. Sí, el body, exactamente. Entonces, sí, siempre ha sido el truco de WordPress. Pero, bueno, con defer a sync tienes un poco más de juego. Vuelvo a decir que es un poco también delicado, que no hay que, esto de hacer un defer para todos o hacer un async para todos tampoco funciona. Te puedes cargar la página. Te interrumpo nuevamente, Ignacio, para recordarle a la gente que tenemos aquí abajo una opción para poder hacer preguntas que al final del webinar estaremos respondiendo. Así que aprovechad este momento que tenemos a Ignacio, un gran desarrollador de WordPress para invadirlo con las preguntas que queráis con respecto a WPO. Adelante, Ignacio. Vale, bueno, lo siguiente era concatenar, pero vamos, básicamente hemos hablado de eso. Es unir Javascript y CSS en un solo archivo. Hay pros y contras. Unir todo el Javascript en un solo archivo o unir todo el CSS en un solo archivo puede dar lugar a un archivo demasiado grande y que al final tarde mucho en descargarse. Pero separarlos en muchos también es malo porque al final el navegador tiene que iniciar muchas descargas, aunque sean pequeñas. Entonces, lo ideal es concatenar JS y CSS un poco con cabeza, no a lo loco, pero concatenar pero también al final dividir un poco. Es muy difícil saber qué es lo que te viene mejor y lo que te viene peor, sinceramente. O sea, yo nunca he dado con un método que diga, vale, si concateno no sé cuántos kilos hay, bien, y si no, ya no me vale. O sea, yo nunca lo he conseguido. Es un poco jugar y lo que te vaya viniendo mejor, pues con eso te quedas. Pero lo que hemos dicho, 80-20%. No te pases hasta, intenta conseguir ese 80%, pero si no puedes más, pues para ahí. De nuevo, si tienes control sobre el entorno, se puede utilizar herramientas como Grunt, Bull o Webpack no para minificar, sino para concatenar. O utilizar de nuevo plugins especializados, que los voy a nombrar luego. Con HTTP2 no es del todo necesario. HTTP2 inicia las cargas de CSS y hardcrib en paralelo. No como antes, que se iniciaban de uno en uno. Entonces, vale, podríamos decir, bueno, entonces ya no me preocupo de concatenar. No, sí y no. Vuelve a pasar lo mismo. No es utilizar muchas descargas a la vez, aunque sea HTTP2. He leído algún experimento por ahí por internet que tampoco funciona del todo bien. Entonces, concatenar lo que se pueda, pero siempre un poco concadezco. Muy bien. Vale, no se ve muy bien. Está un poco pixelado. Sí, sí. Vale, el tema de JS y CSS crítico, hay un error súper común en GTmetrix o en Page Insight, que es lo que viene ahí. Eliminar el hardcrib que bloquea la visualización y CSS es el contenido de la mitad superior de la página. Esto que a la gente le ha traído de cabeza muchas veces, que no entiende qué es eso de bloquear la visualización, o en inglés, above default, que se llama, es una forma de decir que lo más importante de tu página web es lo primero que ve el usuario. La parte crítica de tu web es el primer pantallazo que ve tu usuario. Y tú dirás, bueno, sí, el primer pantallazo, ¿dónde? ¿Mi móvil en el ordenador? Bueno, en principio, yo utilizaría quizás el del ordenador. Pero no te sé decir exactamente, tampoco hay un límite que te diga, no, la parte crítica es hasta aquí, hasta tantos pixels, no lo hay. Intenta, de nuevo, lo mejor posible que, en la mayor medida, que el usuario pueda ver la web lo antes posible. Pero aunque el resto se esté descargando, que por lo menos la parte de arriba la vea casi inmediatamente. Es súper buena técnica. Lo que pasa es que es muy difícil y especialmente con WordPress es complicado si nosotros no hemos hecho absolutamente todo el desarrollo. Esas son esas soluciones que implementan grandes empresas que van luchando por el milisegundo, ¿no? Que tienen un gran presupuesto para poder dedicarlo y ganar esos milisegundos que hacen que, bueno, mejoren con el tiempo una posición en Google que obviamente implica en las ventas finales o visitas. Lo que pasa es que la gente, o sea, yo trabajé en un plugin justo de este tipo de cosas y los usuarios querían eso, pero como locos. O sea, esto del CSS crítico yo lo quiero, lo quiero poner así. Y es muy difícil crear un plugin que realmente te haga eso. Pero te hablo un poco con la manía esta, ¿no? De Google Speed que no lo... El 100%, te conseguí el 100%, sí, sí. Entonces, bueno, básicamente lo que hay a nivel de desarrollo es meter el CSS crítico y el JS crítico del above default, de la zona crítica de tu página web, de lo primero que se va a ver, en el head. O sea, sin ningún tipo de link ni nada. El style que se quede por aquí, todo lo que necesitas de la parte de arriba. Y el resto lo metes en el style.css de tu tema o de lo que sea. Pero ya te digo, es muy difícil controlarlo. Y sobre todo con temas de las clases del body y tal. Es complicado, es complicado. Pero es interesante saberlo y saber que puedes hacerlo en realidad. ¿Optimizar imágenes? Bueno, aquí entra bien. Yo siempre, o sea, utilizo un plugin. Yo no te sé decir qué hay por detrás de esto. Yo creo para mí que es el punto número uno a la hora de hacer una optimización de una página web. Porque no te vale de nada todos los puntos anteriores si me vas a subir una foto de 2 megabytes en la homepage de tu página. O sea, echas por tierra todo el trabajo que has realizado. Sí, sí, sí. Pero, bueno, cuéntanos un poco sobre los plugins y lo que vamos a hablar y luego conversamos un poco y dialogamos sobre este tema que creo que es el más importante. Básicamente, o sea, las imágenes que muchas veces se suben están a resolución completa. Y aunque WordPress ya hace un buen trabajo porque lo que hace es recortarla para que solo se vea una resolución determinada, muchas veces falta mucho por optimizar la imagen. A lo mejor, pues, yo que sé, a lo mejor no somos expertos en Photoshop y no podemos hacerlo. O no tenemos ese conocimiento de cómo optimizar una imagen correctamente, que yo tampoco lo tengo, por ejemplo. Entonces, hay una serie de algoritmos que incluso preservando la calidad de esa imagen puede reducir mucho el tamaño de la imagen. Eso, al final, hace que el usuario no tenga que estar constantemente bajando imágenes enormes, o a lo mejor en una portada o algo que tiene 60, 70 imágenes y que piensan cada una, pues, no sé qué decirte. De cualquier tamaño. O megas, incluso, de bici. Sí, sí, sí. Debe haber megas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de optimización de imágenes. Hay muchos plugins súper útiles para eso y, bueno, en general es un problema muy salvable. Como norma general, lo primero que hay que hacer es entender qué clase de documento tenemos que generar según qué tipo de imagen tengamos. Es decir, si tenemos una foto, tiene un montón de información que necesariamente tiene que comprimirse como JPG para que ocupe menos. Casi siempre. A veces un PNG puede dar buen resultado, pero es raro a la vez que eso sucede. Y si es una imagen con color muy plano, ya sabemos que puede ser un PNG, un GIF, dependiendo de las dimensiones y de otra serie de factores. Si estamos trabajando con Photoshop, podemos ver en el momento en el que estamos intentando comprimir cuánto va a pesar esa imagen. Entonces, ahí podemos jugar con una serie de factores que nos permiten determinar cuánta compresión, cuánta pérdida va a tener esa imagen. Entonces, en general, un PNG no pierde o pierde poco, dependiendo de si la comprimimos, que también puede ser que se comprima. Un GIF es exactamente igual. Podemos elegir el número de colores que tiene. Podemos dejarlo en dos colores. Y un JPG, pues, bueno, podemos definir el porcentaje de pérdida. Esto es un mundo, realmente. O sea, una imagen naranja va a ser menos comprimible que una imagen azul, por ejemplo. Porque el naranja tiene una tendencia horrible a pixelar. Entonces, es infinito. Pero sí que hay una serie de herramientas que supongo que ya algunos conoceréis, como, por ejemplo, Optinicilla, que son herramientas online que te permiten, aparte de la compresión que tú ya le metes con Photoshop o con otra herramienta que tengas parte del estilo, te permiten todavía dar un paso más allá y casi sin pérdida te permiten bajar todavía bastante el peso de las imágenes. Entonces, utilizando un poco el sentido común, sabiendo cómo funciona la esencia, la base, y utilizando varias herramientas, se puede llegar a obtener mucho el peso de las imágenes. Creo que básicamente está en conocer cómo funcionan los distintos formatos de imágenes en internet. Tenemos en GoDaddy Pro un artículo al respecto sobre WPO con el manejo de las imágenes, en el cual, como bien ha mencionado Víctor, tenemos JPG, PNG, GIF y también para internet podemos utilizar los SVGs. Entonces, ante una imagen determinada, que puede ser desde una foto hasta una imagen creada con Illustrator, dependiendo del formato que elijamos, puede reducir drásticamente el peso de la imagen. Y puntualmente con los ficheros de JPG, que creo que es el único formato que permite el sistema de compresión, también tenemos que tener muchísimo cuidado con el atributo que se llama DPI, la cantidad de puntos que tenemos por pulgada de una imagen. Porque podemos tener una imagen de 1024 píxeles de ancho, pero que puede estar a 300 DPI, a 300 puntos por pulgada, que obviamente va a incrementar muchísimo más el peso que si lo tenemos en 72 puntos por pulgada, que es lo que se declara como estándar para poder utilizar en internet. Así que creo que aprender un poco más sobre cómo funcionan. Hay un montón de artículos dando vueltas por internet y en español. Aprender cómo funcionan las imágenes en internet. Creo que es el punto número uno para optimizar la carga de nuestra web. Si no me equivoco, el 72 es para la web y 300 es para impresión, ¿no? Exactamente. Sí, impresión a partir de 150, salvo que sea en formatos ya cartelería, que, bueno, se puede utilizar 72 o incluso menos, dependiendo de la distancia. Pero, bueno, eso es otro mundo. O sea, realmente nos daría para hablar durante días sobre el tema. O sea, que es infinito, infinito, de verdad. Pero, bueno, si no tenemos estos conocimientos, Ignacio, ¿qué herramientas o qué nos puedes aconsejar? Si no tenemos, digamos, si no tenemos conocimiento de Photoshop, de poder manejar esto. Bueno, yo recomiendo una página que se llama Tiny PNG, si no mal me acuerdo. Tiny PNG, que tiene una... Tiny PNG, imagencita de un koala, que ahí simplemente es arrastrar imágenes y nos devuelve, nos devuelve el mismo sistema, una imagen ya optimizada. Después tenemos un montón de plugins también que podemos utilizar. Yo normalmente siempre he utilizado el Smash, que las comprime. Yo no sé si el fotón de Jetpack, el módulo de fotón, también las comprime. No sé si... ¿Las comprime también? Ah, pues mira, también se realiza. Sí, las comprime. También las tenemos, también las tenemos, hemos hablado de ello también en el blog de GoDaddy. Vale, vale, vale. Vamos, eso no lo sabía. Vale, otro que no suena, que suele sonar en el chino, el DNS Lookup. Al final, en una página web, intervienen, en una página web moderna, en los 90 esto no tenía nada que ver, pero ahora, tenemos un montón de sitios a los que llamamos desde nuestra página web. Lo que he ido continuamente diciendo, Google Fonts, Google Analytics, WordPress.com, porque tenemos activado Jetpack, no sé qué. En fin, a lo mejor se nos junta una lista importante de sitios a los que nuestra página web tiene que hacer ping. Y pongo este, o sea, el DNS Lookup no es tan importante, pero es bastante sencillo de solucionar. Y hay muchos plugins que lo hacen ya directamente. Hacen un prefetch. O sea, si te digo la verdad, no sé exactamente cómo funciona, pero si no me equivoco, al principio de la carga de la página, lo que haces es rastrear ya esos DNS antes de que se pidan los javascript, los CSS que vengan de esos sitios. Entonces, ya tiene ese DNS, ya lo tiene reconocido antes de empezar a cargar las cosas. Con lo cual, ganas un poquito de tiempo ahí. Y siempre es muy molesto como verlo en, bueno, aquí tengo una puntuación de cero, por ejemplo. Es como muy molesto verlo a cero, pero vamos, que se puede solucionar. De esta forma, no es una cosa, tampoco es tan importante. ¿Qué herramienta es esta la que estás moviendo? Esto es el Petmetrics. Sí, sí, todos los que he ido poniendo aquí es Petmetrics. Vale. Vale, pues ya algunos consejos durante el desarrollo. Un consejo que, vale, un consejo que, o sea, pasa muchísimo, ¿eh? Y sin embargo, no nos damos cuenta de lo importante que es, es intentar no hacer updates o updates o delects de la base de datos cuando estamos cargando el tema. No el vpadmin. El vpadmin da igual porque está para eso. O sea, al final el vpadmin está para actualizar y borrar cosas, pero el front no está para hacer escrituras en base de datos, sino para mostrar, simplemente para hacer lectura. Si durante el desarrollo evitamos en el front hacer un update option, por ejemplo, hacer un, yo qué sé, update postmeta, update no sé qué, lo que sea, o actualizar un post o lo que sea en el front, siempre nos va a reducir carga. Las llamadas a base de datos, la escritura en base de datos siempre es lenta. Entonces nos añade un poquito. Si encima en cada carga estamos actualizando algo, en la base de datos vais a tener, siempre va a estar, esa carga va a ser permanente en cada carga. Entonces, aparte con lo que eso conlleva, limpieza de caché, en fin, una serie de cosas que implica además. Entonces, yo recomiendo nunca intentar, o sea, nunca hacer update o delete en la base de datos cuando estamos cargando el front. Claro, cuando estamos cargando el front, pero si digamos, es posible si estamos haciéndolo en forma así. Claro, si ahí sí, si lo estamos, si hacemos una llamada a AJAX para que actualice una opción dentro de la base de datos de opciones de WordPress, perfecto, porque el usuario no lo va a notar. Lo importante es que durante la carga y el renderizado de esa página no se actualice nada. Los siguientes son los conditional tags de WordPress y hay muchísimos y está guay verlos cada uno y saber que existen porque te pueden ayudar a la hora de encolar un script. Esto ya es más desarrollo. Entonces, lo que no podemos o lo que no deberíamos hacer es decir, bueno, yo tengo este script para un formulario de contacto y cojo y hago una en queue de script y me olvido. No, porque lo vas a estar encolando incluso cuando el formulario de contacto no está visible o solo un estilo cuando se está mostrando el archivo por categoría. Pues tampoco. O sea, intenta usar los conditional tags de WordPress que para eso están y si estamos en la página de categoría, pues me encolas este estilo y si no, no lo encolas para nada. Gana muchísimo. O sea, es una parte muy importante a la hora de optimizar la página web. Es el error básico que se encuentra cuando heredamos un proyecto y tenemos sitios web con el plugin Contact Form 7 o Gravity Form, cualquiera que sea y obviamente los desarrolladores de esos plugins no saben dónde tú vas a poner ese contacto, si lo vas a poner en una página de WordPress llamada Contacto o si lo vas a poner en tu página principal porque quieres, no sé, que la gente se suscriba a tu newsletter. Entonces, si no tenemos un control de dónde vamos a aplicar ese Javascript estamos cargando un montón de información extra. Siempre hay que tener en la cabeza que cuando vayan a encolar un script o un style piensa, esto se va a encolar siempre o no me va a hacer falta siempre. Hay alguna manera de decir, oye, pues no lo voy a encolar aquí o allá. Esta está repetida. Y bueno, pues ya hablar de algunos plugins. Hummingbird, bueno, yo empecé, yo no lo he nombrado porque yo empecé el desarrollo de este plugin. ¡Qué coste! Yo ya no estoy en ese proyecto ni nada, pero bueno, empecé con él y es el que más conozco al final. Entonces sé que hace muchas cosas y las hace de manera muy simple. Es un plugin que hace muchas cosas, te hace un test de performance, te cachea o te activa la compresión GTIP. Bueno, no la hemos visto, pero es otra parte. También te hace concatenación a SINDEFER y bueno, limpia base de datos de NS Prefetch. Hace bastantes cosas de optimización. Y lo bueno que tiene es que es muy sencilla de utilizar. Tiene una buena interfaz y es muy sencillito de utilizar. Tiene una versión gratuita que tira bastante bien. O sea, te ayuda ya de por sí en mucho. ¿Sabes cuáles son las funcionalidades que tienen en la versión Pro? O sea, ¿hasta dónde nos permite? Sí, tiene una, no sé si habrán añadido llamadas y tal, pero tenía, tenía algo para ver el uptime, el uptime de tu web. O sea, que te avise si tu web se ha caído y luego te comprimía mejor también los JS y los CSS. Claro, me imagino que el uptime sería un servicio que tienen ellos en sus servidores que estarían preguntando constantemente a ver si tu web está vivo o no. pero bueno, o sea, con el básico te va bastante bien, pero si ya quieres alguna cosilla más y tal, y no sé si habrán añadido más cosas en esto. Vale, así que bueno, con un par de clics ahí podemos tener varias de las técnicas que hemos estado viendo. El WP Rocket es muy parecido, simplemente con otra interfaz distinta y ofrece casi lo mismo y también que yo sepa, no sé si tiene versión gratuita ahora que lo pienso, no recuerdo. Pero vamos, WP Rocket tiene funcionalidades muy parecidas también y funciona también súper bien. También es para lo mismo básicamente que el fan-inver. AutoOptimize es muy sencillito y hace pocas cosas pero las hace bien. También hace CSS o JS in line, hace differ, async, optimiza el HTML, optimiza el CSS, hace Google y Files también, en fin, pero son, tiene menos características que los otros pero las hace guay. Machete de Nilo, Nico Vélez, Nilo Vélez, perdón, que es un desarrollador de Sevilla y es como una navaja suiza, no es solo de optimización sino que incluye más cosas pero sí que había algunas cosas de optimización que te quitan cosas que no necesitas y entre otras cosillas que te puede servir al inicio de un proyecto como un jetpack pero que se tiene otros módulos totalmente distintos. ¿Al final? Punto importante de plugin por ejemplo es que deshabilita un montón de cosas de WordPress que no vamos a necesitar, no siempre necesitamos como por ejemplo si no vamos a necesitar la red TAPI para el desarrollo de una página web pues evitemos toda esa carga al servidor y con machete tenemos ese switch no ese interruptor de poder decir esta funcionalidad quítamela porque no la voy a utilizar. Al final son pequeñas cositas que te pueden afectar un poco a la carga. Temas de retrocompatibilidad de cosas así que a lo mejor no te hacen falta para nada. Esto estaría genial que estuviera en el instalador propiamente de WordPress obviamente no lo tenemos para no complicarle la vida a la gente pero para los que nos dedicamos a desarrollar oye mira esta funcionalidad quítamela quítamela el headless no me pongas toda la parte de frontend porque no lo voy a necesitar nos quedaría un WordPress súper delgadito rápido. Yo creo que es muy útil a la hora de iniciar el proyecto y ponerlo a punto. Exactamente. Exactamente. Totalmente agradecido al trabajo de mi lo de lesa. Vale. Para optimizar imágenes el Smos es el más famoso de hecho y bueno simplemente lo activas y cada imagen que tú subes a WordPress esa imagen va a un servidor se comprime y se devuelve a WordPress por lo cual a la hora de subir imágenes es un poquito más lento pero la imagen vuelve comprimida y además no te disminuye la calidad menos aparentemente yo no noto nunca nada. Entonces es una buena forma de reducir el peso de cualquier imagen que suba. también tiene una versión de pago que lo que hace es comprimirte todavía más las imágenes. Y además te permite hacer paquetes de imágenes más grandes porque la versión libre solo te permite comprimir 100 de una sola vez. Puedes comprimir todas las centenas pero de 100 en 100. Claro si lo instalas tarde en una instalación que ya tienes muchas imágenes la versión gratuita pues vas a tardar mucho en comprimir toda la imagen. Otra funcionalidad muy interesante que tiene este plugin es que cuando tenemos un tema y hemos desarrollado un montón de thumbnails específicos para un tema y luego cambiamos a un diseño nuevo y necesitamos nuevos thumbnails tiene una opción para poder regenerar todos esos ficheros hacia el pasado. Ah vale yo utilizaba normalmente el regenerate thumbnails nunca he utilizado el más para eso. Está bien saberlo. Ya el último plugin que quería sí creo que no más el último plugin que quería mencionar era el query monitor yo creo que cualquier desarrollador debería utilizarlo entre otras cosas porque te permite ver errores pero también a nivel de optimización te permite ver qué queries a la base de datos están duplicadas por ejemplo o si hay alguna query lenta es bastante importante cuántas queries hacer los plugins cuántas queries hacen los componentes el core en fin y te da una serie de información no solo de optimización sino de otras muchas más cosas que puede ser muy útil a la hora de optimizar un sitio web sería como un web green pero más orientado a base de datos sí bueno de hecho es más orientado a base de datos su fuerte pero también a todo WordPress o sea te dice básicamente es que te dice todo te dice por dónde ha pasado en cada momento en WordPress y está súper bien vamos donde la request HTTP que haya podido haber durante la carga en fin es un montón de información súper útil y yo lo tengo permanentemente activado vamos incluso lo tengo activado en producción o sea que no pasa nada porque los visitantes no cuando entra un visitante no se carga query monitor solo cuando se activa solamente cuando se activa solamente cuando el administrador va a la gente y además no te añade carga prácticamente si no si no tienen permiso para ver el query monitor o sea que es de John Blackbone que es un pedazo de desarrollador y sabe perfectamente lo que hace o sea que trabaja también para Jimman Bay ¿verdad? sí, sí, sí y que cada cierto tiempo se le ve en Twitter diciendo tengo algo de tiempo ¿qué funcionalidad ? ahora cambió adicionalmente el interfaz de query monitor en la última versión excelente persona y ni hablar como desarrolladores es genial ya está bueno aquí abajo que acabo pues muy bien Ignacio mira no tenemos preguntas pero ya estoy yo aquí yo te voy a machacar así que ya que estamos viendo tu navegador ahí vamos a pedirte vamos a suponer que yo soy una persona y quiero ver cómo funciona todo esto de GTmetrix y también verlo un poco más en forma manual con el inspector de elementos así que mientras tú hablabas yo estaba pensando que web atacar no vamos a atacar ninguna web personal pero sí vamos a ver la de WordPress ORG por ejemplo vamos a probar con WordPress ORG a ver esto de GTmetrix qué devuelve cómo podemos medir si nuestra web va lenta y qué opciones nos devuelve de dónde podemos empezar a atacar pues estoy ejecutando el test y a ver a ver qué nos sale la web es gtmetrix.com gtmetrix.com pues bien bastante bien esto tiene tiene una equipación buena si vemos mucho partecito significa que yo creo que sí esto está muy bien mientras veas casi todo en verde eso está bien por ejemplo a mí me recuerda a mí me recuerda a la factura de la luz ¿no? como siendo así es una energía energética viable parece eso ese rollo no sabes ni por dónde empezar pues bueno lo único que te dice aquí es que las imágenes a ver si que se podría escalar esta imagen entiendo vcu banner si nos vamos a web 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 habrá algún banner si justo este banner supongo o sea si le doy a inspeccionar ahora me va a dejar por mentiroso ¿no? pero pero mira tiene posibilidad de expandir un poco el texto de elementos yo creo que eso mismo con el comment más expandir un poco más por favor vale un poquito más ahí creo entonces el banner este espérate simplemente una sospecha si el banner fíjate el tamaño que tiene pero fíjate luego el tamaño en el que se utiliza es decir se hace un resize con CSS o con supongo que será aquí ahora mismo no lo encuentro pero se hace un resize con estilos de un banner que es mucho más grande con lo cual no tiene sentido habría que ajustar la imagen para que sea se ajuste mejor a ese tamaño y es justo ¿para qué vamos a generar una imagen tan grande si luego la vamos a utilizar en una resolución súper pequeña? el principal error cuando estamos intentando comprimir una imagen que es no adaptarla al tamaño que va que va a ser utilizado luego hay veces que no se puede porque la imagen se va a redimensionar pero cuando se puede hay que hacer exactamente el tamaño que se necesita entonces dime y consejo no no dime yo sigo a preguntar y por favor consejo a la gente consejo a la gente que los móviles hoy en día sacan fotos súper grandes de resolución o sea no subáis fotos directamente cuando la tomemos en un móvil porque la resolución suele ser súper grande y el peso también mira una cosa con respecto a la página que estamos analizando ahora mismo que es wordpress.org si abrís esa página en PageSpeed de Google la información que devuelve es terrible y la comparación pues yo creo que hay algo que analizar y que puede ser curioso de todas en PageSpeed y Insight de todas que no sirva de referencia google.es ha estado suspendiendo su propio test durante años ahora ya no y hay mil cosas que google te recomienda hacer que no son para nada buenas para la optimización correcto y que no son imposibles realmente hay cosas que son funcionalidades absolutamente imprescindibles que ralentizan esto esto es nuevo este gráfico yo también y digo es que ayer estuve jugando con esto y no lo voy a ver mira es que te lo digo porque GTmetrix en realidad esta parte de aquí es el page el page speed de google es lo mismo entonces sí que está sacando 80 no sé si antes tendría o tú te refieres solo para móvil no yo estoy viendo 52 para móvil sí 76 para desktop ahora y 80 para desktop pero bueno Ignacio muéstranos ahora si tuviéramos que hacer la prueba pero con más o menos mirándolo con el inspector de elementos que viene con Chrome de WordPress ORG obviamente puntuación no tienes claro pero podemos ver otro tipo de información la verdad es que aquí es que lo vamos a tener todo bien pero bueno podemos ver el Waterfall se ve que es una charla pero desde aquí estamos viendo que se están cargando en paralelo el CSS todos los CSS con lo cual esto es bueno la línea verde que es el tiempo de respuesta del servidor para empezar a devolver ese archivo el primer byte es bastante reducida o sea que está bien en la mayoría de los casos que ya tenéis que son dos milisegundos y el tiempo de descarga ha tardado aquí 2,61 segundos no sé yo creo que es demasiado pero bueno puede ser también por mi estado de red porque estoy compartiendo la pantalla y compartir la pantalla hace que mi ordenador vaya mucho más lento en fin cosas así pero así justo aquí ahora no creo que encontremos nada nada raro que yo vea no sé si tú ves algo Mauricio pero aparentemente todo justo en este está bien no veo nada raro parece que todo está normal y tal sí que podríamos ver pues a lo mejor ordenar por tamaño y ver que PlatformJS pues tiene 117.1 kilobytes que está dentro de lo que se puede considerar normal imágenes pues ah vale lo tenía al revés tenemos una de 22 kilobytes que yo creo que está bien y pues sí la verdad es que tampoco o sea en general está bien no bueno ahí hay un mundo en esa herramienta que podemos investigar y cada una es para aprender y leer y se puede sacar muchísimas conclusiones Ignacio vamos a responder algunas preguntas que ya tenemos aquí en el webinar hay dos preguntas de Ángel que son muy interesantes y de las cuales algunas ya estuve escribiendo en mi blog pero la primera que nos realiza es para optimizar las imágenes a la hora de comenzar un proyecto web qué configuración de tamaño podemos poner a los tamaños que vienen por defecto con Wordpress hay una sección en ajustes y medios donde podemos agregar ahí el ancho de los píxeles que podemos elegir para nuestros tours tengo una posible respuesta pero adelante es una buena pregunta y no hay una respuesta tampoco exactamente me permitís depende del tema si tú tienes un espacio de contenido de 600 píxeles obviamente te interesa limitar el ancho de una de las opciones a 600 píxeles lo que pasa que al final el tema también debería en teoría encargarse de hacer ya esas copias de imágenes claro debería automatizarlas pero bueno lo lógico es preparar el sistema para que te favorezca yo sinceramente es algo que no suelo modificar yo tampoco yo tampoco suelo modificarlo pero sí lo que suelo hacer cuando recibo proyectos heredados y que fue uno de los últimos artículos lo que he escrito es que a veces es una problemática muy grande porque un cliente un usuario sube una imagen y el tema genera 10 thumbnails no estoy exagerando hay veces que genera entre 6 y 10 thumbnails porque utiliza ese tamaño específico para posicionarlo en un punto del tema no siempre es necesario esto podemos tener menos cortes de thumbnails y luego ajustarlos con ccs nos vamos a ahorrar muy poco vamos en realidad a perder muy pocos kilobytes de optimización pero vamos a ganar un montón en optimización de proceso del servidor porque no tiene que crear nuevas imágenes y a la larga si tenemos un sitio web en el que vamos a utilizar muchas imágenes en el que vamos a crear muchos artículos no vamos a estar generando espacio extra ficheros extras en nuestro hosting un simple ejemplo un proyecto en el que estoy trabajando ahora tenía un fichero de 111 kb pero con todos los thumbnails que generaba sumaban 800k de una simple imagen si esto lo multiplicamos por 4 o 5 imágenes que podemos utilizar por artículo a 3 o 4 o 5 artículos que escribimos al día con el paso del tiempo puede ser un problema claro sobre todo depende del límite también del hosting en cuanto a espacio que te ponga en fin eso si hay que tener cuidado con las imágenes está muy guay el sistema de WordPress para redimensionar las imágenes a partir de una sola pero como se abuse de eso se ocupa mucho espacio y además a mí me parece una idea además de eso a nivel de diseño o sea en la fase previa al desarrollo ya se puede prever e intentar pues yo que sé si tienes una imagen de 580 y otra de 570 unificar esas dos imágenes para que solo tengas que cargarlo una vez porque si no estás cargando exactamente exactamente y no vas a ahorrarte demasiado por ahorrar esos 10k no se puede optimizar se puede igualar y de esa manera si se puede si tiene sentido ahorras tiempo y de carga por el resto del tiempo que utilices la web que tengas la web publicada pero lo he dicho para mí es una funcionalidad que viene con WordPress que es ideal porque evita que los temas si están bien desarrollados no utilice la foto original que es la que suele tener el error no la que suele pesar megas que era lo que iba a decir en el caso de que queramos añadir o quitar estos tipos de resoluciones que sepas Ángel que hay un montón de funciones si quieres echarle un ojo luego a los blogs a los artículos que tenemos en GoDaddy Pro que ahí tenemos algunas funciones para poder eliminar estas resoluciones extras o crear aquellas específicas que necesites y por último y ya terminamos con esta pregunta Ignacio que pregunta Andréu ¿cuál es nuestra opinión sobre el uso de CDN para mejorar la velocidad de carga desde la web? Pues era una cosa que iba a incluir y al final lo he desechado por falta de tiempo a mí me parece genial yo he utilizado Cloudflare y en general Cloudflare a menos que tengas HTTPS que entonces recomiendo pillarte la versión de pago Cloudflare o sea Cloudflare perdón me he quedado funciona muy bien o sea lo que hace es para el que no lo sepa un CDN almacena una versión estática de tu web en distintas partes del mundo entonces si alguien de Australia llega y entra en tu web Cloudflare está por delante y dice bueno tengo una versión cacheada que es reciente pues le voy a dar a este visitante esta versión que ya la tengo yo ni siquiera toca tu servidor con lo cual ahorra muchísimo en servidor en proceso y todo eso puedes o sea una página yo recuerdo una página web que tenía muchísimas visitas de repente unos picos enormes y le pusimos Cloudflare rápidamente y es que no se tocaba tanto el servidor o sea no sé si redujimos a lo mejor un 40 un 35% la de de peticiones que llegaban con las mismas visitas o sea que yo lo recomiendo como mínimo como prueba porque es que además Cloudflare tiene una versión gratuita que está súper bien y además otro punto excelente de los CDN como el Cloudflare que acabas de mencionar aparte de que hay otros es que te mantienen las urls por más que vaya otro servidor que no es tuyo la url es la tuya con lo cual no te afecta tu SEO luego sí que hay que tener un poco de cuidado a la hora de limpiar el caché porque a lo mejor has actualizado un post y tienes que limpiar la caché en Cloudflare porque si no Cloudflare va a seguir mostrándote la misma pero bueno hay un plugin también de Cloudflare te hacen login desde WordPress y que yo sepa ya él mismo se encarga de limpiar esa caché en Cloudflare Andreu que sepas también que para WordPress tienes el plugin de Jetpack que tiene Photon también te permite un CDN gratuito pero solamente para imágenes si es esto lo que necesitas también tienes opciones gratuitas aunque en el caso de Photon como lo hemos mencionado también en el blog de GoDaddy Pro no mantiene la url con lo cual ahí te juega un poco en contra siempre hay puntos negativos y positivos Ignacio no me queda más que agradecerte por este tiempo ya nos hemos pasado un poco de tiempo así que muchísimas gracias por estar aquí en GoDaddy Pro pues muchas gracias a vosotros por invitarme y recordar a la gente que este ha sido un webinar dentro del marco del programa de GoDaddy Pro para la península para España y para Portugal y que podéis probar los productos digamos que están desarrollados específicamente para desarrolladores y diseñadores especializados en WordPress podéis probar nuestros servicios en forma gratuita en GoDaddy.es barra pro Víctor muchas gracias a ti también por estar y participar del webinar por dirigirlo también como siempre y nos veremos todos nosotros en el próximo mes con alguna alguna charla nuevamente súper interesante en los webinars de GoDaddy Pro así que muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego